Hola, yo soy Valeria Ozuna, la única protagonista de El Liguero. María es esta mujer plena, con delirios mesiánicos, que por supuesto, tiene un mensaje para las mujeres, quiere decir cosas, quiere provocar que sucedan cosas, pero en el camino, casualmente, se encuentra con que además puede lograr su sueño de ser famosa a como de lua. Acompáñenos a ver El Liguero, se van a divertir mucho, van a pensar cosas nuevas, sobre todo de quiénes son ustedes y qué están haciendo con eso que son ustedes. De verdad, se van a reír mucho, van a pensar que estamos locos, por supuesto, pero no que somos irreales. Es una producción de Patito Televisión y se llama El Liguero. Acompáñenos.